Nos estabas contando que increíblemente le tienes miedo a las alturas, pero es que luego la máscara te hace hacer cosas que de otra forma no harías, ¿no? Sí, la verdad es que créeme que la máscara, a lo mejor para muchos o para muchos no, no sé, pero yo soy de las personas que soy muy tímido y créeme que con la máscara me transformo y ahorita te estoy hablando muy, 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 muy fluido, pero si me quito la máscara me doy así como que el bajón porque, pues sí, o sea, literalmente no soy muy, muy social debajo de la máscara. Oye, entonces, pues yo creo que la gente mientras más le den más va a pedir, ¿no? Había un comentario interesante de Alex Rosso que dice que hay muchísimos voladores pero que destacan pocos porque casi todos hacen las mismas ejecuciones y creo que sí, ¿no? Si alguien saca algo arriesgado, pues hay muchos que ya, pues ya, pues yo lo voy a igualar o lo voy a hacer esta variante o no sé qué, pero como que empieza ahí una competencia, pero lo dicen muchos que saben de lucha libre que el que lo hace primero es el que ya se comió a todos los demás, ¿no? Porque el que lo hace después es decir, ah, pues ya como le hizo tal y no solamente en ejecuciones sino en personajes, ¿no? Algún personaje de payaso que es un boom y salen 15 payasos más, pero pues ya es como... Sí, la verdad es que, pues no sé, yo creo que el sacar una buena combinación, algún vuelo X, no sé, algún tornillo, ¿no? O digámoslo así. Y si el compañero también lo quiere hacer y tú ya estás así como de que, ah, es que ese es mi vuelo, yo lo hice primero, yo soy este, o sea, en la lucha libre nunca vamos a terminar de aprender. Y cuál más te lo puedo decir, en la lucha libre siempre aprendemos algo nuevo, siempre, 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 nunca vamos a terminar de aprender la lucha libre. Entonces, este, a lo mejor un movimiento tuyo, como qué te puedo decir, como la de a caballo, ¿no? El santo. ¿Cuál es la que te dice? No, pues te voy a aplicar la del santo, ¿no? Y a mí la de a caballo le dice. Entonces, la huracarrana, ¿no? El señor huracán Ramírez. Entonces, este, pues ya yo creo que son, que la misma gente te va ubicando, ¿no? Y si tú le vas a poner un nombre a algún movimiento, pues se le va a quedar así. Pero ya el compañero es como de que, no, es que yo le hago el... Yo hago el 450. Ah, no, pero yo le voy a hacer el 360, ¿no? O el 630. Entonces, digo, ¿cuál es? Es la misma, la misma, este, ay. Sí, el mismo procedimiento, ¿no? Para hacer un 630, un 450, un 360. Entonces, ¿de quién es el 450 o de quién es el 360? Correcto, correcto. Oye, vamos a tener un momento especial en este, en este mano a mano, ¿cierto? Pero tenemos una caída extra, que son preguntas que mandó la gente a través de Instagram. ¿Quieres primero la caída extra y después dar paso al momento estelar de este mano a mano? ¿O quieres tener el momento estelar del mano a mano y luego vamos a la caída extra? Son preguntas muy cortitas de pregunta y respuesta, como tú decías. No, pues yo creo que lo dejamos como lo dices, ¿no? El momento estelar. Ok, entonces vamos a la caída extra, ¿ok? Son puras preguntas que mandaron los aficionados a través de nuestro Instagram. Ok. Va, empezamos. ¿Te corrió AAA? Sí. ¿Con quién apostarías tu máscara? Ay, no sé, no tengo rival ahorita para apostar la máscara. Además, Jenny es mía. Ella no me pertenece. ¿Te gustaría entrar al Consejo Mundial de Lucha Libre? Si se da la oportunidad, claro que sí. Bueno, esto de la apuesta de la máscara está repetida. ¿Por qué saliste de AAA? Es que es el tema de moda, ¿eh? Conocer las razones, conocer qué sigue, conocer por qué. Pero hay otras. Bueno, te mandan saludos desde Pachuca. Mira, un paisano tuyo. Ah, paisanote. ¿Paisano o paisana? ¿Qué es? ¿Qué es? Es paisano, creo que es paisano. Ok, saludotes. ¿Y qué se necesita para ser luchador profesional? Ganas y mucho corazón. ¿Qué sigue en la carrera de máscara de bronce? Es la última porque está repetida como cuatro veces. ¿Qué sigue? Pues eso lo dejamos para el momento estelar. Ahí se van a enterar. Pues ya, ya, sin más preámbulo. Hay que dar paso. ¿Te parece? Listo. Perfecto. Listo. Bueno, ahí están bien contestadas todas las de la caída extra, ¿eh? Así que... Bueno, pues hemos llegado entonces, me imagino que al final de todo esto que se está haciendo. Entonces, quiero agradecerles, de verdad, infinitamente a todo el público, a toda la gente que me apoyó con este personaje de máscara de bronce. Estoy muy, muy agradecido con la empresa de AAA. Creo yo, me salí con las puertas abiertas. La verdad, este... Quiero agradecer en especial a la licenciada Marisela, a Dorian y a una persona que, desgraciadamente, ya no está con nosotros, pero se recuerda mucho al licenciado Joaquín. Creo que estoy muy, muy, muy agradecido con todos ellos. Yo no me quise ir de AAA. Yo no quise ir de AAA, pero las circunstancias son otras. Ahora es renovarse o morir. Y falta muy poquito, muy, muy poquito para que se enteren qué sigue con máscara de bronce. Lo que sí les quiero dejar en claro es de que me duele mucho despojarme de esta máscara, pero hoy me voy a despojar de la máscara, que ya no me pertenece, que es un personaje que ya no me pertenece. Y bueno, muchas, muchas gracias. Tengo casi, casi ganas de llorar porque es un personaje que me ayuda mucho. Y por ahora, muchas, muchas gracias a toda la gente que me apoyó con Máscara de Bronce. Nos vemos pronto y ya se lo saben, pues, que pues. Muchas gracias. Pues ahí está, amigos, el momento se ha despojado de la máscara, de Máscara de Bronce, promete que muy pronto. ¡Ex Máscara de Bronce! Entonces... Así es. Hoy creo que ustedes como Más Lucha me dieron la oportunidad y quise darles la primicia que darán ustedes. Creo que es una plataforma que da a conocer a todo, a mucho talento. Entonces, eso es un cubrebocas, no es lo que voy a usar, pero... Sí, ya están diciendo que si eres jitsu. No, 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 no. Entonces, este... Pues bueno, yo creo que van a enterarse muy, muy pronto, falta muy, créanme que falta muy, muy poco para esto. Entonces, este, pues, agradecido con todos ustedes y, pues, estén pendientes porque yo creo que también la primicia la van a tener ustedes en Más Lucha para que se la den a conocer a toda la gente. Pues ahí está, seguramente aquí tendremos la nueva etapa de Ex Máscara de Bronce. Nos vemos mañana con otro mano a mano en punto de las 6.30 de la tarde. Te van a llover los comentarios, las preguntas, pero bueno, a través de Más Lucha vamos a conocer la nueva etapa de Ex Máscara de Bronce. Nos despedimos, Bambuchito, Ex Máscara de Bronce, y nos vemos pronto. Y ya se la saben, ¿no? Pues que pues.